...y dosis y huyen... ...sí... ...¿quieres saber qué significa? ...el War 3B3... ...juego bastante en este mapa ...y voy con Warwick... ...nada más porque encuentro que está roto en 3B3... ...pero no es porque lo sé usar... ...de hecho no lo sé usar... ...así que espero poder jungler bien... ...apena me sé la habilidad... ...yo sé que con el ulti rutea así listo... ...pero bueno... ...yo cuando empecé a jugar LOL... ...era uno de los... ...de los mapas que más jugaba... ...de hecho era... ...con mi amigo lo único... ...y jugábamos... ...me acuerdo cuando... ...lo principal era... ...porque lanzo un rugido... ...aspira allá... ...ah mira... ...perfecto... ...bueno yo me acuerdo que cuando jugaba el 3B3... ...lo jugaba mucho con Pantheon... ...y era la pelea por este Butch... ...y ahora ya no es la pelea por este Butch... ...pero... ...me acuerdo que en ese tiempo... ...era... ...lo único que uno jugaba... ...en 3B3 cuando iniciaba la partida... ...de ahí la... ...cuando... ...había... ...había... ...había un buffo... ...aquí rojo... ...me acuerdo... ...y que se usaba mucho Chaco... ...para simplemente... ...coger el buffo al tiro... ...vamos a ir... ...me vamos a tomar una poti... ...y vamos... ...plomb... ...bien vamos por atrás... ...la oleada no viene... ...viene muy atrás... ...la hueá de tonta que hizo... ...que hizo hueón... ...no sé por qué no me esperó... ...es que no lo voy a matar... ...simplemente por el hecho de que tiene el escudo hueón... ...es por eso que no lo voy a matar... ...y yo quería asistencia... ...muy bien hecho Lux... ...buah... ...no sé por qué me hubo... ...y bueno... ...como le iba comentando... ...uno usaba... ...me voy a poner aquí... ...para que no le de... ...uno usaba mucho a... ...al Chaco por eso... ...por sacar esa red... ...perfecto... ...estaba un poquito... ...intenso... ...y con qué jugaba... ...yo me acuerdo... ...hace 3x3... ...jugaba mucho con Guko... ...Guko fue uno de los... ...primeros PJ que aprendí a usar... ...no que aprendí a usar... ...que empecé a usar... ...y... ...era... ...bastante divertido... ...me gusta esto... ...después jugaba con... ...Pantheon... ...no sé por qué mi Q no me va tan bien... ...como me gustaría... ...más... ...más... ...más sustain que él... ...pero claro... ...si me vienen... ...todos... ...no voy a poder hacer mucho... ...bien... ...lo tomamos una poti... ...por si acaso... ...aún estoy level 6... ...si que no puedo hacer mucho... ...me decían mis compañeros... ...que se retiren por ahora... ...porque... ...lo ideal sería... ...tener level 6... ...y así... ...que banquea más fácil... ...también me acuerdo que... ...jugaba en ese tiempo... ...eh... ...tendrán que... ...bien... ...no puedo usar bien la Q... ...no entiendo... ...a ver qué dice la Q... ...no sé... ...no sé... ...no entiendo... ...porque... ...el pequeño... ...bien... ...ya estamos... ...acasi a level 6... ...nos vamos a ir a comprar... ...también jugaba con... ...Boliverto... ...y era bastante malo... ...de hecho... ...a mí me tenía que... ...era de esos que me tenían que decir... ...que comprar... ...o si no... ...no apoyaba en nada... ...no vamos a hacer botas... ...porque veo que... ...estoy dando pena... ...hora de cazar... ...mmm... ...me podría hacer la botas... ...de velocidad de movimiento... ...también... ...pero... ...como me van a hacer... ...tanto ítem de velocidad de ataque... ...que... ...digo... ...de velocidad de ataque... ...la botas de velocidad de ataque... ...pero creo que va a ser un despreciso... ...porque me van a hacer mucho ítem... ...de velocidad de ataque... ...entonces... ...para qué... ...de velocidad de ataque... ...de velocidad de ataque... ...oh... ...está estacando mucha vida... ...yo creo que... ...la baja del Rey... ...vendrá... ...tengo el Delight... ...para usar la Q... ...no sé por qué... ...yo aún no sé... ...griré el 6... ...no sé qué voy a hacer ahí... ...ahora... ...aún no sé el Delight... ...no sé qué sepa... ...bueno... ...aquí tengo este campamento acá... ...va a ver si cojo el Delight... ...perfecto... Perfecto, pero ¿por qué se vino para acá? Esta es una línea mala, y la luz se moró, pero como un kilo en venir. La verdad, justo me dio el lc perfecto ahí, la curación de ese rengan no me lo esperaba, pero no importa. No cerraron el primer concepto, y creo que ya vamos a seguir por acá. Como digo, esta es la primera vez que ocupo un Warwick, la verdad. Creo que se me olvida activar esta. ¿La habilidad? Esta habilidad creo que no consume más. No, no consume más, perfecto. Aquí después en 3-3 van a darse cuenta que lo que más molesta de Warwick es el poder de curación inmenso que tiene. Bueno, ellas tienen 2 Knicks, así que eso me va a complicar bastante. Uff, qué mal, porque la jugada que le hizo de la Q para evitar... Vamos, vamos, llega, 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 llega. Pero la... Uy, ¿qué estoy haciendo? Perfecto. Bien, nos vamos a ir porque no creo que pueda hacer algo más. Muy raro todo, pero no importa. Bueno, como les digo, tienen 2 Knicks, así que no creo que pueda hacer mucho tampoco, pero... Si no lo gastan en mí, va a ser una pasada, va a ser bastante bien. Bien, creí que se quería aventurar, pero parece que no. Qué pesado este y eso. No me achunta el ganchito, no me puede achuntar. Bien. Vamos a tratar de curarnos un poquito acá. No tengo, no tengo nada más, no tengo ulti. Cuando tenga ulti me tiro. Tampoco tengo mana si ese es el problema. No. Ve, está todo recayo. Está todo recayo. Y si no se van, vamos a morir todos. No creo que pueda pelear con los demás. Yo sabía que eso iba a pasar, que el G iba a morir y que no iban a matar, pero bueno. Nos llevábamos una aquí nosotros también y... Podríamos decir que no es tan malo. UIEL. Claro, lo menos ahí está. Sí, ahora que... El deber... ¿Cómo se cargará acá? Me comeré hasta su tuétano. ¿Pero por qué no estoy yo? No entiendo Qué tonto Lee Mi hermano acá En 13 segundos tengo... En 10 segundos tengo Ustice y que podemos hacer algo Bien, vamos Sabía que iba a pasar eso Perfecto No sabía que tuviera tanto rango mi ulti Pero que bien Hijo de puta me lo robo Esto acaba aquí Creo que la hoja de rey va a ser esencial que iba a atraparlo con trincate y para que morgue dé más daño también, ¿no es cierto? La verdad es que los ataques de Warwick se consideran ataques básicos, entonces aplican el impacto de los objetos Y aquí no, esta murió totalmente Es que estaba, pero es que estaba muy adelante, ya ni tenía torre ¿Qué puff? No entiendo Están todos, pero no tengo ulti, así que lo único que puedo hacer es meter presión Me robó un poco de farm Me robó un poco de farm Me robó un poco de farm ¿Pero por qué dejó que tomó...? Ah, tomó este No, no lo va a alcanzar Pero perfecto Lux Te felicito Testa es un terrorpero Si Okay Entonces box es solo un varón monte de farm Pero puede que la rojaise al profundo Tiene el miedo en un gran actл Es que no hace nada Solo muere ¿Qué ayuda, Lux? Te fuiste a meter tu solo cage Que onda Pasoridge Vamos a tratar de no evitar que no lo agarre. Creo que con el rey voy a tener bastante sobrevivencia y bastante daño, pero claro, la idea es llegar a ella, pero es que la luz no sé por qué sigue, y sigue intentando matarlo, y yo no tengo ulti, pero bueno, por lo menos puede agarrar al otro, andate, 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 yo te cubro, y en ese, ese, pero... perfecto, 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 bien, 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 es que, pero por favor, te voy a ir, Luke, es que yo no entiendo la luz, como que quisiera morir, aquí yo este es la primera vez que juego con Warby, y la verdad está siendo súper divertido, solo que, de cierto, como inútil, no sé por qué, será porque no sé jugar, pero sin ulti como que no hago nada, como que sirvo solo para estar entre el enemigo y mi compañero para tratar de salvarlo de un gancho, bueno, pero tal vez cuando también tenga un poquito más de velocidad de movimiento, o sea, si velocidad de movimiento también pueda ir en contra, ya, te lo voy a dejar, es que no, es que no, es que me robaste la jungla, mi cara, bien, no estoy tan tanque, así que no puedo ir a pelear, pero sí puedo... bien, vamos a tener que salvarlo, no, porque no, es increíble, increíble, no sé, siempre está... que no, no, paso de decirle algo, ahí está el enemigo, sí, ya solo está afectuada y dándole kill, y ahora, ¿qué hacemos? no podemos hacer nada me tengo que ir, pero, una encima fallesa perfecto, recuerda que yo tengo bastante de... ¿cómo se llama? eh... regeneración de vida bien, uno de los problemas que tu... que yo... no me di cuenta, era que... agarré a Yasuo cuando tiró a la pared es un grave error, debería haber esperado que Yasuo terminara de usar la pared y ahí recién tirarme pero bueno, son cosas que debería ir mejorando de a poco como esta es la primera vez que uso una... 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 ¿cómo se llama? obviamente es una... no es un error de... de primera vez de Wild World, pero... me entiendo un gran desafío es una buena idea que es la pared y poderle echar a este retorno tiene que ir a la pared de la serie con la única de Breath of the Sun, no me aclaro, no me debe haber creo que lo ideal sería hacerme este ítem, pero obviamente quiero el primero daño entonces vamos por acá y acá wow, 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 perfecto se lo voy a dejar a mi amigo G porque la verdad es gracias a él no, no, quise ni siquiera tirar nada de cuna, al tiro ulti, spamear ulti porque podría igual morir G bien, la Luz se sigue, no saco más kill no sigo más ayudando Luz porque ya ven que ya paso, o sea, que no está ayudando el equipo único que hace morir al kill metiendo ese razonamiento bien, voy a seguir farmeando, voy a tomar la jungla si la idea es a mí perfecto gracias Luz, ese fue gracias a tu pollo la verdad pega mucho, tiene razón Luz, que está fed pero no debería ser problema mientras yo tengo ulti ahí él se aventuró porque simplemente él sabía, yo creo que no tengo ni ulti también vamos a mermar alto su capacidad de dps cuando saquemos la coraza de hielo por la velocidad de ataque bien me gustaría este ítem, me gusta bastante pero por ahora no lo vamos a dejar por delante wow, justo, justo, justo ya pasó de la pared un poquito más para adelante yo tirando siempre el ulti ya subo, haciendo como una especie de pela a mi compañero bien bien tiramos por seco hasta que muera nomas es que si, mi coraza de hielo tanquea bastante WTF, que he grabado que he grabado eso bien eso es lo que le pasa a Rengar y a todos estos pj tengo otra chaco que con este ítem es bastante doloroso jugar esta partida y no dice easy bueno, no le voy a decir nada un 3v3 pero que le haya gustado gente la primera vez que uso por hoy la verdad me gustó bastante es un poco complicado jugar el RG como que no hace nada pero después como que estaba muy roto esa capacidad de dañar y dejar así como ruteado no es como taunteado aún más que stuneado yo creo que no es lo mismo a un enemigo en un 3v3 porque claro en 5v5 tal vez no se note tanto pero en 3v3 donde los 3 tienen que hacer daño considerable para matar a los demás dejar un 2v3 ya es una ventaja bastante grande y imagínate, quitar un tercio del daño oponente ya eso es mucho y alguien me agregó no quiero saber quién es pero si es la luz la voy a reportar por flamear espero que les haya gustado y hasta pronto chau